Comenzamos nuestra nueva ronda de reencuentros. Así, estuvo cuatro años en Chile y de esta manera es recibido por su madre. ¡Ay, mi amor! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, mi amor piso! Y este otro joven corre a los brazos de mamá. Ahora más de estos momentos. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Buena Doña Buena Doña Ay Dios mío santo Anda querida Mi amor Poquito a poco Poquito a poco mami Para que te reconozca Buena Doña Buena Doña Buena Doña Es inevitable que no te invada la emoción Ya que han pasado 8 años Cierra los ojos y no lo vayas a abrir Cierra los ojos Y cómo reaccionarías si te das cuenta Que el mesero que te atiende es tu hijo Que tienes 7 años sin ver Son historias de emigrantes Cierra los ojos y no lo vayas a dar To me en mi